Una que es otra, que quiere ver el corillo y quiere ver los cacos activados ¿Dónde están los raperos? Hay poquitos raperos ¿Dónde están los hijos de puta? ¿Dónde están los que fuman pasto? ¿Dónde están los que fuman pasto? ¿Dónde está Bayamón? ¿Dónde están los que no son de Bayamón? Bayamón ¿Dónde están los que no son de Bayamón? Bayamón ¡Puerto Rico! Ra, 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 ra ¿Dónde están los que díganme? ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ven acá a mí, quiero acariclarte! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Se ve que en la cama tú relinchas como una mula! ¡Se ve que en la cama tú puedes con dos! ¡A ti te gusta el rock, pero a mí me gusta el reggaetón! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Al decir que esto es una moda! ¡La ley se acomoda y en la mano un trago, una soda! ¡Ay! ¡Hasta ven mi moda! ¡Quiero reggaetón! ¡En la música el corillo del poster! ¡A misión! ¡En la barra mucho rock! ¡De Cervezas,99 ¡A sus rock! ¡Oh, me reo, 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 ¿Fuete? Yo quiero saber primero que nada ¿Cuántos fuman pasto? ¿Cuántos fuman pasto?